...sobre su cuerpo, presenta los documentos con los que desde hace cinco años reclama el cuerpo de su hermano. Guzmán Alberto Ríos Caja murió en el 2011. Lo asesinaron en el distrito de San Francisco de Ribacaico, en la provincia yacuchana de Parinacochas. El 4 de junio de mi casa, a partir de las 12 de la noche, desaparece mi hermano. Y desde ahí donde 11 meses le hemos encontrado, durante los 11 meses sobrado podrido la mochila y todas sus cosas. Sin embargo, a Jorge Chimpay Caja le arrebataron el cadáver de su hermano y lo llevaron a la morgue central de Ica. Denuncia que la burocracia de la fiscalía dilató la prueba de ADN y recién en el 2012 le dieron autorización. Sin embargo, el laboratorio carecía de insumos químicos. ADN, pero no sale desde 2011, pero ahorita no hay insumos, dice, en el Ministerio Público. Intentamos averiguar la versión de la fiscalía. Sin embargo, tras explicar el caso, no recibimos respuesta. Hasta ahorita mi hermano está en la morgue central de Ica. Está en la congeladora desde 2011, señores. ¿A qué se debe que no pueda encontrar justicia? El Ministerio Público ordenó a la fiscalía de Coracora que exija una nueva prueba de ADN. Jorge Chimpay Caja no descansará hasta enterrar los restos de su hermano.